Quise enfrentar la vida con mis ideales y fracasé Perdí todas mis fuerzas, cometí mil locuras y el mundo del fracaso me abrazó Las cosas no cambiaban ni mejoraban en mi vivir Y cuando me abandonaron los que una vez me ayudaron En ese preciso instante llegaste tú Me tomaste el fondo de la amargura Borraste los errores de mis locuras Del fondo del abismo escuché tu voz Cambiaste mis lamentos Dándome una esperanza llena de amor Me tomaste el fondo de la amargura Borraste los errores de mis locuras Del fondo del abismo escuché tu voz Cambiaste mis lamentos Dándome una esperanza llena de amor Música Llenaste con tu palabra y tus promesas mi corazón Ahora todo es distinto ¿Por qué cambiaste mi corazón? ¿Por qué cambiaste mi alma? Música 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 Tomaste el fondo de la amargura, borraste los errores de mis locuras, del fondo del abismo escuché tu voz. Cambiaste mis lamentos, dándome una esperanza llena de amor. Cambiaste mis lamentos, dándome una esperanza llena de amor.